Hola amigos, ¿cómo están? Leí que el día de ayer un grupo de extranjeros asaltó un bus que iba de Santiago a Padre Hurtado. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que extranjeros maten gente, asalten gente, amedrentan a las personas, las asustan con pistola? ¿Por qué? Ya demasiado ya. Bueno, pero ¿quién se hace cargo de esto? Yo insisto, presidente Boric, hágase cargo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar tanto atropello a nuestros derechos humanos? ¿Nos están atropellando nuestros derechos? ¿Por qué hay que aguantar que nos asalten, tener miedo, que maten niños, maten personas, le disparan a una niña dentro de una piscina a una niña de dos años? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que hagan portonazo y que le quiten auto a la gente habiendo menores presentes? ¿Dónde está el respeto a los niños? ¿El gobierno es el que tiene que hacerse cargo de esto, sino quién? ¿Quién? Admiro a ese señor que dijo que iba a tomar la justicia por sus propias manos. Yo creo que si el gobierno no se hace cargo, tenemos que hacerlo nosotros. Pero ya está bueno ya. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el gobierno piensa en los derechos humanos de los delincuentes y no de las personas que trabajamos y que pagamos los impuestos? Y que somos chilenos y somos naciones de esta tierra. No hablo por todos los extranjeros, porque hay gente que aquí es extranjera que vino a Chile a trabajar y a aportar al país. Pero tampoco hay que desconocer que hay gente que vino solamente a hacer daño y a provocar un pánico que en Chile antes no existía. Así que por favor, señor Boric, hágase cargo de una vez.